Y Luffy comienza a pelear, mientras Robin trata de hacerse amiga de la niña y Sanji Y Franky también comienza a pelear, y en el Sony la niña dice que es el cumpleaños de su padre, y sus regalos serán Y Luffy logra espantar al tipo raro, pero cae al mar Pero Puzzle atrapa al tipo raro, mientras Usopp dispara a la chica, y su esposo se enfada y lo persigue Y Puzzle recuerda su bandera y sus aventuras, y luego ayuda a Luffy Y en la base enemiga que el padre ve algo raro, y era Y Franky logra adoptar al tipo, y cuando estaban por irse, quiere una trampa, y los atrapa Y Robin le dice a la niña que juegue en su casa, y esta acepta, mientras se llevan a Franky y Nami